La Asociación de Productores Orgánicos de El Jardín en Pérez Celedón ya organizó dos ferias de la mora y las ganancias que se generaron fueron reinvertidas en infraestructura. En el 2015 se hizo en el salón de la escuela, pero por lo reducido del espacio no se lograron todos los objetivos. Para el 2016 la hicieron en las instalaciones de la asociación y lograron recaudar más fondos. La primera fue pequeñita y fue como algo muy pequeño lo que nos quedó, pero sí nos quedó una ganancita. La segunda nos quedó algo más de un millón, cerca de los dos millones más bien de colones ahí, para lo cual nos ha servido para irnos fortaleciendo ahí las instalaciones. De ahí que la agrupación tomó la decisión de invertir los recursos en mejorar el edificio para que la población sea atendida con más comodidad. Bueno, los dividendos, digamos, de la feria, pues los hemos ido invirtiendo en mejoras del centro de acopio, en las instalaciones ahí para poder ir realizando cada día mejor. La primera fue un poco limitado ahí el espacio que teníamos, no teníamos, más bien la hicimos en las instalaciones de la escuela. Ya el año pasado nos arriesgamos, lo hicimos en el centro de acopio, ahí hubo que acondicionar un localito. Nosotros los hemos invertido prácticamente en la misma planta física, pero lo hemos hecho con autorización de la Asamblea General. Así que no eso ha sido una cosa antojidice, sino que en las asambleas los asociados de nuestra organización han estado de acuerdo y que invertamos, porque como dice Gerardo, bueno, teníamos bastantes limitaciones ahí, no tanto tal vez ya en lo que es el acopiado de mora, sino tal vez, bueno, la cocina, que los que fueron ahí se dieron cuenta que estábamos prácticamente inaugurando un local. La idea es también a futuro que los recursos se inviertan en otros proyectos. La fe es que en algún momento podamos utilizarlos en otras cosas, dentro de los proyectos que está es mejorar los caminos, porque eso nos facilita tal vez que el producto llegue en mejores condiciones. Entonces, en el momento en que tengamos alguna utilidad, y con la autorización de la asociación, podría ser que los empleemos en otro tipo de uso, pero ahorita lo tenemos abocado a pagar algunas deudas que tenemos por esa remodelación. Este 4 y 5 de marzo será la tercera edición de la Feria de la Mora.